argentinos, santafesinos, laboratorios del estado, para una mejor alimentación. Ya estamos comunicados con el doctor Jorge Perochena, jefe de pediatría del Hospital Italiano de Rosario. Doctor, gracias por atendernos, hola. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queríamos conocer, es un alimento lácteo, se llama acular. ¿Qué beneficios tiene para los chicos, para las embarazadas? Sí. Este es un diseño que se realizó en función del Consejo Federal de Inversiones, como parte del, digamos, del Gobierno Nacional, los Ministerios de Salud y de Industria de la provincia de Santa Fe, y un emprendimiento privado que es Advance, que es un desarrollador de alimentos. Se trabajó sobre una fórmula específica para embarazadas, cosa que sería la primera leche fluida para embarazadas de nuestro país. No hay ningún descubrimiento en esto, sino solo el agregado de distintos elementos necesarios para el desarrollo del feto, y acompañar a la mujer hasta el sexto mes postparto, de manera tal de que su lactancia homóloga se encuentre acompañada también por estos nutrientes. Sí. Para no entrar en colisión con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, esta fórmula empieza a ser distribuida en los niños después de los seis meses de edad, sosteniéndose durante estos primeros seis meses una lactancia homóloga, soportando las necesidades de la madre. Después de este periodo hay fórmula preparada para niños hasta los dos años y después de los dos años. Estas son provistas mediante el sistema de asistencia generalizado de la provincia, y fue un reto muy importante porque la provincia de Santa Fe es una provincia con distintas realidades y distintas situaciones específicas al este y al oeste o al norte y al sur, que nos obligaron a tomar la decisión de hacer una fórmula fluida para ser entregada en los ámbitos de los hospitales públicos y los sistemas de asistencia. ¿Y va a ser gratis, doctor? ¿Y va a ser gratis, doctor? Sí, la provisión de esta fórmula la va a financiar a través de usinas lácteas de la provincia, producidas muy próximos a los lugares. ¿Qué es? La fórmula que se realizó es una fórmula que su patente es de la provincia y va a ser entregada en forma gratuita a todos los individuos que concurran a estos servicios de atención. La ministra Cecilini de Producción decía que se le va a comprar a los tamberos locales, con lo cual cierra un círculo que es virtuoso, que es brindar salud, pero también optimizando la cuestión de recursos. ¿Es inversión en salud esto, doctor? Sí, sin lugar a dudas. Esto es una inversión en la salud de los niños en desarrollo y de los chicos en crecimiento, ¿no es cierto? Cubriendo a la mujer embarazada y los niños hasta los dos años, estamos cubriendo ese periodo tan importante de la vida de los seres humanos que es desde la gestación hasta los 2.000 días. De esta manera estamos acompañando el desarrollo del cerebro y del cuerpo de estos chicos. Esto es 100% financiado a través de los recursos del horario público de la provincia de Santa Fe. Bueno, doctor, solo unos segunditos para el final. Lo están viendo chicos que quieren estudiar. Sí. Que quieren estudiar, que quieren ser científicos argentinos, que quieren ser docentes argentinos, o quieren ser médicos. Una palabrita de aliento para ellos. ¿Qué le quisiera decir? Porque esto es Argentina, laboratorios del Estado, que ayudan a alimentar mejor, a un mejor precio. ¿Qué le quiere decir para incentivarlos? A ver, lo escuchamos. ¿Qué le quiere decir para incentivarlos? A ver, lo escuchamos. Bueno, creo que todos tenemos la oportunidad en este país, por suerte, aún siendo la universidad pública, gratuita, y favorece la posibilidad de que estos chicos estudien y se desarrollen como profesionales o científicos. Y el día de mañana la esperanza la tenemos que poner ahí, en estas nuevas generaciones. Seguro. Doctor, muchas gracias. Son ellos los llamados a hacer los cambios que... Doctor, muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy claro. Hasta luego. Y muchas gracias.